Por ahí en... Vamos a hablar de el fin de semana pasado en la pista de Orlando Speed World se presentaron varios autos probando. Uno de los autos que estuvo por allí y uno de los pilotos de renombre que estuvo por allí fue nuestro amigo Don Omar, que dijo presente, Bombi. Y pues hizo un tiempo, ¿verdad? Que yo creo que fue un tiempo bueno. Lo tengo por aquí. Don Omar fue de 6.90, ¿verdad? Con ese tiempo 6.90. Fíjate que él no manejó el automóvil, lo manejó Tony Performance. Creo que él estaba chequeando a ver qué es los problemas. Verificando los problemas. Chequeando los problemas y mirando cómo se comporta el auto. Así que otra persona, otro que dijo presente por allí que estaba probando fue el Major League. Y el Major League pues dando cátedra como siempre, señoras y señores. World Records. Pues puso en las pizarras un 6.17 a 228 millas, que eso es extraordinario. También el Soyan haciendo escante por allí, ¿verdad? 6.18 a 234 millas por hora, si no me equivoco. Por allí estuvieron también los chicos del Canadá. Tenemos también representantes de Canadá. Carl Brunette también se presentó por allí haciendo .94 a los 60 pies. Casina. ¿Qué quiere decir eso, Bumbi? Es un cohete. Bueno, me indican, me acaban de indicar ahora mismo que él no va a poder llamar en este momento porque él se encuentra en la línea. Vamos a ver, vamos a ver porque me imagino que ahora estén dando pases de prueba para entonces comenzar el evento, ¿no? No tengo ninguna persona allí en la pista que me diga, pero eso es lo que está pasando. Carl Brunette está en la línea y dentro de un ratito, pues me van a indicar cuál ha sido el tiempo, ¿verdad? Que hace nuestro amigo Carl Brunette, que ha presentado ciertos problemas en este fin de semana. Sí, están trabajando con la máquina de este Bradenton desde la semana pasada. Correcto. Están ahí, ya están los 6 segundos. Ya están ahí, hay que, como dice Hugo, apretarle a aflojar, a ver qué pasa, pero están a los números ahí casi. Es correcto, es correcto. Así es que vamos a ver. Nuestro amigo Don Omar se fue contento porque creo que hizo unos numeritos, ¿verdad? Sí, llegaron a los 6 segundos, tuvieron un par de problemas de inyección y un par de problemas ahí, pero ya es como todo, hay que verificar, arreglar el problema y seguir para adelante y para atrás, verificar esto, chequear el data, todo es verificar, no es uno montarse en el auto y ya está todo hecho. Siempre hay, puede tener la mejor máquina y siempre hay complicaciones, no es todo el bizcocho que se cree la gente. Es correcto, es correcto. Pero, Umi, ¿tú sabes lo que dice mi camisa? Guess. Guess, ¿verdad que sí? Vengo ahora, espérate. Uh-oh, Guess. Ella dice Guess. Tú sigue ahí. Ella va a transformarse. Un saludito a mí, un saludo al hijo mío, Joseph, alias Casper, que está allá en Texas, están escuchando este Texas, gracias a ellos, a Evito. Saludos a todos, mira ahora. Saluditos para Casper, pero Casper, como él dice, nice shirt. Nice shirt, chapita. Te invita, te dice desde allá, desde dónde que estás. Texas. Texas, desde Texas, nice shirt. Ahora, mira Casper, mira lo que está aquí. Oh, pues si te dice encima la de Guess, ahora es Guess. Guess who? Pues mira, New Generation haciendo escante. Llegó papá, llegó papá. Ok, señoras y señores, algo extraordinario. Ya se dijo anteriormente, vamos a estar probando desde el día primero hasta el 25 o hasta el 30 de diciembre. Para romper los récords y ya están los récords. Así es que tú nunca sabes qué sorpresa nos va a traer New Generation que está dando mucho de qué hablar. Y ya casi están ahí los cinco segundos. Bueno, dicen que esta semana y que se espera en que los 5.99 en la pista de Orlando Speedway. Vamos a ver, vamos a ver que sea un hispano quien ponga esos números en nuestra pizarra. Vamos, déjame decirte que ahí me envían muchísimos textos y uno de los primeros que dicen que es, pues es el Team New Generation. Ok. Vamos a ver si eso, yo pienso que sí. Lo que dice la gente. Bueno, yo pienso que sí el Jerry, el grupo del Jerry también tuvieran en la pista en los testings eso también se han visto muchos cambios también. Todo el mundo tiene su opinión diferente. Claro que sí. Hay autos también, este Damon Chin. Son muchos autos. No te digo, pero los que estuvieron allí presentes, los que estuvieron allí presentes, fue el Team New Generation con el Soyan, con el Major League y déjame decirte que pues, esos fueron los números que están ahora y esos son los que están al frente. Son los World Records. ya después cuando lleguen los otros porque no se quedan atrás están trabajando bien duro como lo es el Jerry, como es el Damon Chin, como es la mecánica, ¿me entiendes? Como es el Chanito. Todo, todo, todo. Ellos ya vendrá su evento y ya tendrán tiempo y ya tendrán tiempo de lucirse y ya tendrán tiempo de enseñar sus colores y sus números. ¿Ok? Como todo, como todo. Unos van primero y otros van segundo. No todos van a ir de un momento. Eso es así. ¿Ok? Uno en un momento dado estás arriba y en un momento dado estás en abajo. Así es que siempre... Es como el boxeo, es como el boxeo. Hay un campeón y después llega el otro campeón. Siempre tenemos que llevar dos sacos también, uno para perder y uno para ganar. Que eso es el bien, el buen corredor, el que acepta la pérdida pero también acepta el triunfo. Y eso fue lo que pasó la semana pasada en la pista de Bradenton cuando se presentó el in for face off y el afortunado fue Bombi. One cheat. Que tú sabes, es otro, otro puertorriqueño que está dando de qué hablar y es nuestro amigo Juanchi y Anas con el... Con Cristian. Con el Cristian. Déjame decirte que a la final se presentó Carl Brunet junto con Juanchi y definitivamente un tire shake que hizo Carl Brunet y le dio la victoria a nuestro amigo y Anas. ¿Qué podemos decir? Otro... Él salió con los dientes fríos. Salió con los dientes fríos. Ya todos ustedes han visto en las redes sociales cuando le hicimos la entrevista que él estaba muy contento. Están... Juanchi estuvo anoche también manejando un Honda allí. Lo vi, lo vi. Fíjate. Un 933-155. Así es que no nos quedamos atrás. Felicidades a ellos. No se quedan atrás los muchachos, así es que vamos a ver también este otro como el director. Ajá. El director también estuvo por ahí. Fíjate, no lo vi manejando su auto. Hubieron un par de percances con el cable del acelerador. Y hay muchos autos. Sí, hay muchos autos. Muchos autos que todavía pues no han podido, ¿verdad? Pero esto es el comienzo. Esto es el comienzo de una serie de eventos que usted no se imagina quiénes serán los afortunados porque como te dije, unos van primero, unos van segundo y eso depende de esto, del dinero que le pongas. Y el grupo de equipo de trabajo. Claro que sí porque cuesta. Tú dime, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto cuesta mantener un auto? Esto es muy caro y los corredores van poco a poco. Gasolina, el grupo. Yo no he visto todavía, fíjate, la mecánica Kilo. Ok. Que Kilo. Maybe hoy. Déjame decirte. La leyenda. Es la leyenda y Kilo nunca falta a estos grandes eventos. También se está preparando a ver performance. A ver. Viste, tuve la oportunidad de ver a nuestro amiguito Lucimar anoche. Javier. Por allí. Sí, saludos a Javier de los humildes. Estaban, estaban, pues, que nunca se pierde en ningún evento y son gente que verdaderamente. Y Javier ayuda porque Javier tiene el dino. Todos estos videitos que tú ves por eso son en el taller de Javier Lucimar y gracias a él que todo es posible. Entienden, el dino, porque imagínate, si no hay pista, vamos para el dino probar y también más. Es correcto. Otro más que hay que ver por ahí, que viene por ahí fuerte también es Flacotec. Tiene un par de proyectos, la Jenny, un par de autos que está bregando él y eso viene ahora a dar sorpresa. Sí. El gufeado, un par de autos. Son muchos. Chanito viene por ahí con su proyecto nuevo, acabar con la liga. Son, son, como te digo, muchos autos que están por ahí y ya mismo por salir y es como todo. La mejor suerte para todos y esto es, a ver lo que pasa. Bueno, Bami, ¿quién se presenta hoy en la pista de Leyland? Porque tenemos eventos en las dos pistas. Hoy tiene este IHRA Professional Drag Racing Points Race, IHRA Bracket Racing, IHRA Professional Point Bracket Race featuring Box, No Box, Street Pro, Cycles, Harleys, Junior Dragsters, Gates Open at 3 p.m., Time Trials at 2, Elimination will begin after a competition of Time Trials, Spectators $10, Children 10 and Under are free. My goodness, Bami. Y mañana tiene January 25th, Funday Sunday. Funday Sunday en la pista de Leyland Mañana. Y Swap Me, si tiene un par de goma o araña o transmisiones o lo que sea. La araña del calculador. El puerquito. Sí, el puerquito. Miren señores, llévese la farm. ¿Y ya no se venden los partidos de bicicleta? De todo. Tal vez, nunca se sabe. Sí, Ellos tienen exposiciones de todo. Todo el mundo va y vende algo diferente allí. Así que te puedes dar la vuertezita mañana, ¿oíste? No, ella tiene este, como dice aquí, GRS Modified Pro Championship Series, Saturday, January 24th, Pro Modified Shootout. Super Sexy Heads Up. Eso es hoy. Eso es hoy. Eso es hoy. Eso es hoy. En la pista de Orlando Speedway, valga la aclaración. Mata, en primer lugar, 2,000 dólares. Ay. Segundo lugar, 1,000 dólares. Pero ven acá, eso es un Super Heads Up. 16 Heads Up. No es bracket, es Hebs Up. Bueno, a eso le gustan los corredores. Bueno, ahí es que se sabe la verdad. Eso le gusta. Oye que se sabe. Vamos a ver si nuestro amigo, bueno, estamos esperando una llamada de Carl Brunet, así que pendiente allá en los controles. Hay una llamada. Buenas tardes. bueno. Hola. Bienvenidos al show. No escucho nada. No escucho nada. Allá en los controles no escucho nada. Ok, dame un segundo. ¿Qué es lo que se sabe? Dale ahí. Hello. Hello. Yes. Buenas, ¿cómo estamos? Ah, ¿quién será? Esa abuela conozco yo. Ese es Pepe. That sounds like Pepe. Pepe. Is that you? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están? Wow. Oh my God, qué sorpresa. Pepe loco, Pepe loco. Vía, ¿verdad? Pepe, Marta, Pepe es otro más que viene a acabar con la liga este año. Pepe es otro. Pepe es otro. Fíjate, Pepe está calladito. Oye, que siguen los miedos de la gente que esté fuera de combate. Hay cambios, hay turmos más grandes. Pepe, cuéntame porque ya hay varios cambios. Ya, yo tengo que, sí, tengo que dar muchas gracias a Andy Worldwide que fue el que me consiguió el turbo. Ok. Y ya me dicen que eso está en camino y eso viene pronto para su casa. Y Pepe está en la traile esperándolo. Y así, vamos a estar mecanando. Y cuando yo llegue, llegó Pepe. Pepe, 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 Pepe. Ok. sabemos que le estás haciendo muchas cosas nuevas vienen para tu auto. Yo sé que tú tienes la vena hinchada, que estás loco por estar en la pista. Lo sabemos, pero cuéntanos, cuéntanos cuál es tú ahora mismo qué es lo que tú sientes porque verdaderamente pues viste los tiempos del Major League que está haciendo ahora, tiempos extraordinarios. y qué es lo que pasa por tu mente. Bueno, ahora mismo yo lo único que pienso es, el único cambio que yo voy a hacer en mi carro va a ser la turbina. Este es el único cambio que ha hecho todo el mundo. ¿Me entiendes? Hay que cambiar turbina e inyectores. Eso es lo único que se va a cambiar. Ok. El mecánico y el tuñador sabe que eso, eso es, la fuerza viene sobre, es mezcla de gasolina y aire. ¿Me entiendes? Todos los que están corriendo duro todos tienen turbina grande y, you know, yo corrí duro con turbina pequeña y pronto yo llegaré allí con una turbina grande y ahora pueden venir problemas, uno nunca sabe, pero usualmente los problemas que llevan a la pista a mí, que me llevan es yo cuando llego a la pista para que le des problemas a nosotros, ¿entiendes? Lo sabemos, lo sabemos, pero pues tú sabes, tú sabes que esto, a mí me dicen que la fórmula de todo, de todo corredor y la fórmula del éxito, como también lo dice MECTECH, es probar, probar y probar y probar. Así es que tú vas a estar en ese camino también probando la máquina. La gente se cree que tirar un auto a la pista y que encuentra el tiempo rápidamente, eso es como magia. Bueno, yo le voy a decir una cosa, lamentablemente, muchas veces tienen más facilidad que probar que nosotros aquí en el norte de este, ¿entiendes? Porque ahora mismo Canega está parqueado, Dibbo está parqueado, el cocaresor está en fuego ahora mismo, pero está parqueado hace mucho. Uno en invierno no se parquea, ¿entiendes? Y lo que uno puede hacerle es pensar. Todos los negociadores profesionales tienen sus diferentes estrategias, ¿entiendes? Pero yo tengo mis diferentes estrategias, miren, yo voy a probar, pero vamos a ver, vamos a ver, yo cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo yo no, yo nunca probé en Florida, yo probé eso por los primeros pases que la gente dio porque yo probé. Yo soy un ching diferente de una gente. Ajá, eso es así. Después que hay la mezcla y no hay la retira vamos para encima. Olídate, yo soy uno de un solo área en par de par estamos supuestos que ya no tenemos que llegar. Ya, así que vamos a ver. Hay que ver a Pepe en Orlando otra vez. Tenemos, fíjate, claro que sí, claro que sí. El público se lo merece, Pepe. El público se merece este match y bueno, ya cuando elijan el contrincante, ¿verdad? Que hay varios en la lista pues vamos a ver porque va a ser un gran show. Pepe, verdaderamente tienes unos fanáticos que me están escribiendo todo el tiempo y ahora mismo mira, mándale saludos a Pepe. Ahora tengo aquí que te están mandando saludos desde Filadelfia, ¿ok? Te mandan saludos, te mandan saludos desde Lisa Cubo, ¿ok? De California. De California, así es que Pepe te están escuchando, te están viendo desde muy lejos y verdaderamente pues eres eres un gran un gran corredor y el público te quiere y el público te quiere ver otra vez en acción. Yo lo que le prometo a todos mis fanaticadas y como yo digo, porque también los héroes yo los quiero también porque ellos me han hecho quien yo soy hoy. yo les prometo que cuando yo vuelva hay problemas. Problemas serios. Problemas serios, ¿verdad? Porque hay Pepe para largo. Hay problemas. Oye, porque también yo como estamos diciendo esto de ahorita que hay que saber que hay que perder. Esa frase yo siempre la he usado. Yo voy a ganar o perder. Yo creo que voy a darle a mi gente le voy a dar un buen show como creo yo que el Emilio y yo se lo vemos de la vez. Eso vale. Es bien importante porque así uno se pone a frente a la vida. Está bien que ahora mismo mucha gente haciéndose récord pero esto va a ir a un nivel que lo que tengan haciendo récord que se pongan a mudar el cuchillo para correr porque yo no es por echármela y veo ahí en la raya que son pocos que se me paran al lado que son más bravos que yo. ¿Entiendes? Y ya para el lado mío sabe. ¿Entiendes? Ellos no pueden me pueden crear una luna pero de 10 yo le gano a 9. ¿Entiendes? O 10 y eso. Que ellos que se pongan que deben estar pensando en récord porque ya como la categoría está que todos los caras están con el libro van a tener que enseñar a mí enseñarse yo mismo que pueden ser competitivos como choceros. ¿Entiendes? Ah, un aplauso para Pepe. Claro que sí. Claro que sí, Pepe. Bueno, Pepe. Yo estoy seguro de mí. Yo no es que yo creo. Yo hace como 15 años atrás yo corría competitivamente y me gustaba el king de las luces rojas. Pero que era porque cuando tú estás poniendo este competitivo tú tienes como una boleta. ¿Entiendes? Te pones un cañón así y te pones a tirar el indio y te vas a meter el tiro. ¿Entiendes? Te come la luz. ¿Entiendes? Yo había aprendido a meter el cañazo y las luces no están yo si tiro 20 luces están como de 0.20 a 0.50 todo el día. Todo el día. ¡Ándale! ¡Ay, mamá! Yo te apuesto que yo estoy de una vida ¿Cómo así? Pepe. ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Pepe! ¡Pepe! No, pero Pepe le dice la verdad por lo menos. ¿Entiendes? A mí se me ha parado un par de gente y me han cogido un par de cosas buenas pero después cuando se paran conmigo yo juego con ellos. ¿Entiendes? Yo digo que tal vez que todo el mundo está haciendo récord a mí pero este le ha ido a un nivel que ya no va a ser récord porque a mí es obvio ahora mismo lo que están corriendo duro es el Jerry Daniel Generation Team Generation entero pero todo el mundo va a ir a ese nivel después que me voy a decir ¿qué se busca en un show de un parro o de una máquina se busca ser chofer? Ajá Allá los que no pueden ir a su carro bueno que busquen gente que le vive en el carro entiendes porque Pepe yo iba a ir a mi carro yo estoy unido a mi carro yo soy todo el mundo ¿entiendes? Bueno Pepe sí bueno Pepe pues envíale un saludo a toda esa fanaticada y que te está escuchando tenemos líneas llenas porque definitivamente todo el mundo quiere hablar contigo todo el mundo quiere escucharte pero vamos a dejar un poquito para la semana que viene ya cuando estés ahí y pues el micrófono es tuyo envíale un saludo porque queremos darle la oportunidad a todo el mundo ¿verdad? y sabemos que están súper contentos de que estés ahí en la línea y que estés ¿verdad? estás como dándole así ¿verdad? hundiéndole la pullita a toda esta gente que verdaderamente quiere ver un gran match y que quiere ver uno un gran corredor en la pista como lo eres tú y verdaderamente pues tú eres un hombre que cuando va a la pista puede ser un hombre instigador ¿verdad que sí? Pepe lo vaquea los números están y así es que todo el mundo quiere demostrar todo el mundo quiere ser el mejor pero Pepe está entre los mejores así es que vamos a ver Llegó Pepe Muchas gracias Pepe gracias gracias y pues te hablo luego hay mangú hay mangú y morí soñando para largo exactamente te queremos mucho un abrazo Pepe gracias Pepe te cuida oye es que nuestro amigo Pepe tiene que estar el ajite tiene que estar el ajite sano para que se den estos match y el público se lo merece y él es uno de los que lo hace pero lo hace sanamente nuestro amigo tenemos otra llamada adelante estás en el aire revoluciones por minuto hola buenas tardes bienvenidos hola hola si buenas tardes hola hola si who is this Carl Carl Bernet speaking oh my god welcome to the show Carl welcome to the show thank you thank you ok Carl are you at the track right now tell me what's going on back there ah what's going on they have a lot of car right now and what's going on que trabajamos muy bien en el carro, y vamos a hacer un cambio este mañana para hacer un poco de falta en el carro esta mañana, porque tenemos un tiempo difícil este weekend, pero creo que tenemos que encontrar un problema, y vamos a hacer algo más esta mañana para hacer algo en el rato. ¿Estás listo hoy, Carl, o no? No, no realmente, el track está casi listo, pero la gente está listo ahora, mucha gente está listo, así que en un par de minutos probablemente voy a intentar hacer un paso. Oh, que es bueno, Carl Bernet, ya. Ok, Carl, sé que estás experimentando con un problema esta semana, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido con el carro antes? ¿Qué ha sucedido con el carro? Tenemos un tiempo difícil con el carro, porque queremos poner mucha fuerza en el carro, porque nosotros tenemos solo un 4-cylinder carro, así que si queremos ir rápido, tenemos que ir rápido en los primeros 8 miles, queremos poner mucha fuerza en el carro, pero el carro no le gusta mucho, pero creo que tenemos que hacer un par de suspensión un poco, porque todo el carro y todo el resto de las cosas son muy buenos, así que tenemos que poner mucha fuerza, pero esta mañana vamos a probar un nuevo carro, y vamos a probar un nuevo carro, y vamos a ver lo que está sucediendo con eso. ¿Qué ha sucedido con el carro? Carl Bernet had some tire shake last week when we were over at Brenenton, you had some tire shakes, so hopefully this weekend in Orlando Speedway with the new tires, that'll change and the numbers will be up on the board. Yeah, I'm going to try to make something with that, and let me use something if the car goes straight without tire shake, the car is going to 5-4-4 like an arrow. Oh, that's going to end. World record coming up. World record is coming up. Okay, hopefully the 5-99 we can see this weekend. What do you think about that? Oh, what do you think about that? If the car goes good, it's all about the car, all the things of this car, the first 300 feet, if the car goes good, all the rest of the track, the car will be good for sure. Oh, okay. Oh, okay. Okay, that's right. Okay, Carl, we'll see you. Well, thank you very much. For calling the show. For calling, and we'll see you soon, and hopefully we'll talk later, okay? We'll see you on the track. Thanks for calling, Carl. Bye-bye. Thank you very much. That was our friend Carl Brunet, ladies and gentlemen, who from Canada, these people are traveling from Canada. Canada, yes. This is not a... They're real, right. This is not a very close trip, this is of a lot, but that's a lot, but that's a lot, a lot of miles that they put. Manda, that's a lot, even though it's far from the phone. What do you see? We have another call in the front. Are you in the air? Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. How are you from there? Oh my God. Welcome, welcome. Very good, very good. How are you feeling, Javi? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you doing? Are you doing? Are you doing, are you doing? Are you doing, are you doing, are you doing, right? Yes, are you doing? No, I'm doing. Let's go to November Yard, por allí. Vamos a ver qué nos está pasando con ese evento. Qué está sucediendo ahora mismo. No, 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 no. Estoy igual. Claro que sí, claro que sí. Déjame decirte que ayer, pues, los Ondas se votaron. Ayer, las Ondas se votaron. Se votaron anoche. y tenemos que decirle usted y tenga a Chapulín y a Cukitín Performance Sí, saludo a Cukitín por World Record también, gracias a todos los equipos de ellos, gracias también a Chapulín, que él también tampoco son muchos equipos más de Honda que están dando lo mejor de ellos para dar los números también, está Colombia CNB Tuning, son unos cuantos equipos que están, lo que es bueno hay que ver eso, hay que agitar y los Honda no se pueden dejar afuera y para la pista. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Javier? Un saludito a toda esa gente por allá esa gente de SportDPS que estaban corriendo muy bien anoche, estaban corriendo los tiempos de los 8.5 viendo también las 180 millas por hora ¿Quién más estaba por ahí? Cukitín OICST con su proyecto de la Honda Civic Sí, Rolo, Rolo, anoche lo también lo vi por allí Ok, y también estuvo por allí la violenta Sí Sí, sí, la gente de Chapulín Performance Dando que hablar Sí, como siempre como siempre Wow, déjame decirte que este chico ya se ha convertido en ya en el ídolo de los Honda porque se lleva todo está entre Chapulín y Cukitín Chapulín Oye, ¿y Pacormo? Son muchos grupos Son muchos grupos son muchos grupos más Terminan en Ingal Sí Oye Ese hombre siempre siempre de qué hablar uno de los máximos exponentes en el ambiente de la extracción delantera Sí ¿Me entiendes? Siempre al frente siempre innovando los proyectos los trabajos de ellos siempre hacen un excelente trabajo y pues ellos están siempre de qué hablar en la pista Aquí en Puerto Rico también también este Chapulín está con los 4Wheeler también con los 4Track como Cladis también mecánico y Corredor también Verdaderamente pues se han dado la tarea de ponerle mucho esfuerzo y trabajar duro y este es el resultado cuando van a la pista ¿Perdón? 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 Sí, sí, sí estás en el aire Oh No entendí la pregunta No, no, no que ellos ellos trabajan duro trabajan duro Y ahí está los resultados Con lo poco que tienen porque no tienen sponsors muy grandes Se llama Low Budget Racing Con este Sí, sí Eso es del Bolsillo Production Bolsillo Production Ok No teniendo tanto así eso demuestra lo inteligente que son y lo mucho que saben en la mecánica porque déjame decirte mantenerlos corriendo corriendo un auto constante todo el tiempo tienes que saber de lo que estás haciendo ¿Verdad? Eso es correcto Eso es correcto Uno de los ejemplos de eso ¿Me entiendes? La Wobita Sports y la Civic Road Wobita estuvo corriendo este 925 Sí Y eso es un un proyecto totalmente auspiciado por el mismo Ya Y así hay muchos Así hay muchos Así hay muchos que luchan que luchan y siempre están al frente y la pasión y la dedicación Es correcto Así que mis respetos para ellos para todos para todos The Real The Real The Real Ellos se llama Es el Jeff Kelly El grupo de Canadá The Power The Power frío y para ellos eso es nada Sí Para ellos eso es nada Parece Yo creo que vamos a ver en el primer el primer rotativo en los correr los 6-0 Este Hoy esto es muy evento que uno no se puede perder Es correcto Es correcto Bueno pues Javi muchísimas gracias espero que ya te estés acomodando para que estés en primer fila allí ¿Verdad? para que nos lleves No sé qué te viene el tapón lleguen temprano Lleguen temprano Yo voy a llegar temprano y el que quiera saludar va a ser el que está allí sentado detrás del cream master y ese soy yo Esperando Muchas gracias Oye quiero darle también un saludito a Mariteri Mariteri Muchísimas gracias mija por tu ayuda y ya tú sabes baby sin ella ¿Verdad? Esta mujer que siempre se presta para ayudar a todo el mundo sin paga y lo digo sin paga Y es parte del equipo y es parte del equipo ganador Y es parte ya del equipo ganador Así es que lo sabemos Y pues nada les deseo muchísima suerte a todos los corredores en el día de hoy Javi despídete del público Dile Un saludito a todo el mundo y espero verlos a todo el mundo en la Orlando Speedwell Vamos para el churado Vamos a vacilar a ver estos autos a apoyar el deporte Ok Muchas gracias Muchas gracias Ok Nos vemos Ok Bye Más que también un saludito también a Big Daddy que estuvo por allá en Bradenton también presente Big Daddy Sí, también Lorenzo de las Motoras Saludo a él También saludo a Johnny Turbo a Víctor Gotay que estuvo por allí Saludo también a Michigan que dio la vueltita cinco minutos porque tengo un trabajo ahí al lado pero dio la vuelta por allí Saludos a todos ellos por estar allí Aló, buenas tardes Hola Hola Sí, buenas tardes No, es mí No hay problema Ok Bueno, pues vamos a hablar ahora de VIP Tires Tienen todo tipo de mecánica gran variedad en gomas nuevas y usadas rápido servicio olvídate es excelente cambio de aceite y filtro desde 12 dólares gomas también montadas y balanceadas desde 27 dólares todo tipo de mecánica localizados en el 1720 del North Golden Road con teléfono 407-715-4216 allí los chicos están trabajando fuerte porque verdaderamente trabajan la semana completa hasta el sábado y hoy están abiertos de 8 a 6 de la tarde oye, ellos trabajan si tienes un problema con tu auto las gomas si te levantas todos los días llenar tu goma da la vuelta por VIP saludos al gordo salido a esto a todo el grupo que está por allí saludos a ellos claro así es que un saludito para todo el team de VIP Tires todo tipo de mecánica recuerda que si tienes algún problema de mecánica ellos te lo pueden solucionar oye, llámalos al 407-715-4216 ¿y es bombi? si, ya me llámalo al 16 llámalo y si maneja y si maneja maneja tomado o se nos ha arrestado oye, esto es lo bello de este programa aquí pasa de todo no los gozamos de verdad cuando acuérdense que trabajamos para ustedes para que ustedes vean lo bueno y vean las ridículas a ver las ridículas que a veces no somos pero nada es planeado bueno, claro tenemos un libreto pero que casi nunca no se sigue no se sigue por eso le digo saludo chapita bueno, si eres dueño de tu negocio y te quieres anunciar en revoluciones por minuto radio rpm.com ya sea por medio de fotos cobertura de eventos pues dame una llamada para más información y explicarte cómo te puedes anunciar aquí en tu show más controversial de la florida central porque no quiero decir otro porque rápido rápido hay rencillas ¿verdad? y hablando de rencillas siempre hay rencillas hablando de rencillas nosotros no queremos rencillas con nadie ¿verdad? aquí se habla la verdad bombi ¿o no? sí siempre yo siempre así que recuerda los años en el aire hablan por sí solos ¿cuántos años en el aire? ¿cuántos llevan? ¿10? ¿cuántos años? no sé un poquito más arriba 12, 13 ¿cuántos hay? no sé dime desde el 1999 ¿cuántos años van? ándale un montón allá en los controles cuénteme desde el 1999 al 15 16 años 16 años ok llevamos haciendo lo que nos gusta desde el 1999 y te digo yo ¿cuánto yo llevo? no pero tú ya eres caso viejo ya eso ya tú eras todo el mundo habla de fiebre por ahí que ve la historia no se equivoquen oye recuerda que si quieres eh 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 quieres anunciar tu negocio de una forma efectiva me puedes llamar al 407 694 26 54 tarjeta flyer video de todo todo lo que tenga que ver con todas esas cositas bombiarse los divorcios divorcio video de todo un poco se coopera en todas los plazos aquí bombi el 7 el 7 tenemos otro evento que va a impresionar el mundo que es lo que tenemos en la pista de Lakeland Puerto Rico vs USA no 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 espera desafío oh desafío oh ok el nombre del evento desafío y mira suave suave Puerto Rico vs USA La Stephanie vs Chapita Racing Match Race in the 4 Second Zone entonces por eso que tienes puesta la camisa de Chapita yeah siempre tengo Chapita Chapita es mi gran sponsor saludos para Chapitas saludos para Chapitas los duros entiendes Chapita es uno de mis sponsors bueno yo quisiera decir eso yo quisiera decir eso no no pero basta ya vimos sorpresa sorpresa no digan nada no digan nada va a buscar problemas bueno déjame ver déjame cállate 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 nena saludos a Pitopimar también saludos a Pitopimar 6 proyectos serán parte del Team USA presentado por USA Auto Supply y todo esto será en la pista de Arecibo Motorsport usted no se lo puede perder vamos para allá saque los pasajes desde ahora porque esto es un evento solo para ganadores eso no y si te queda durante la semana o lo que sea ve este lo del bache lo de la tierra que tiene los autos allí chavitos y el dirt el fango y todo eso usted ride el carro de vuelta y adelante tiene de los dos worlds ok eso es la pista de Arecibo Motorsport oye pero ahora vamos a hablar de este gran open house que lo tenemos por aquí el día 31 de enero de 11 de la mañana a 5 de la tarde tenemos gran open house todo el mundo queda completamente invitado para que venga a ver nuestras facilidades tenemos orientaciones y le vamos a decir como puedes tú verdad ya estudiar en un en una escuela de renombre como es MECTECH Institute hacerte de una profesión con tan solo 15 meses y no tan solo eso fíjate Bombi que cuando ya tú sales de nuestro trabajo ya te buscamos empleo ya tú tienes un empleo ya tú vas aún ya tú vas a trabajar no es como otras veces que te graduas y no tienes empleo aquí pues vas ya sales para un sitio para trabajar así es que todo eso lo puedes ver estás cordialmente invitado tenemos música tenemos música y muchísimas otras cosas más el día sábado 31 de febrero de 11 a 5 de la tarde todos los caminos indican al 8620 del South Orange Blossom Trail en Orlando con teléfono 407-888-1111 matrícula abierta ese día si quieres ver las facilidades toda pregunta que tú tengas va a ser contestada tenemos los maestros allí ayudándonos así es que tú no te vas a ir sin ninguna información ven estudia una carrera tenemos matrícula abierta en MECTECH Institute solo para ganadores tu mamá tu papá tu abuelita tu tío todo todo el mundo para que ellos vean donde vas a estudiar para que vean las facilidades como es todo todo ambiente familiar allí este como te digo más da una experiencia este sumamente diferente algo que uno no lo espera uno llega allí todo es diferente high tech como le digo yo y adelante hay que estudiar y algo bueno que tiene esto ahora es que ahora estamos aprobados para los veteranos así que los veteranos van a poder estudiar en MECTECH esa es buena noticia ok si mira si lo ves aquí leo aquí MECTECH Institute approved for veterans training ok así es que acuérdate que si eres veterano y quieres hacerte de una carrera quieres estudiar algo quieres matar el tiempo pues mira vente para MECTECH Institute verdad no tienes nada que hacer allí puedes estudiar una carrera y lo haces en un corto plazo que es lo bueno es un año y tres meses si mata pero también puedes estudiar por el día o por la noche verdad tenemos dos shifts tenemos un shift de 7 de la mañana a 1 de la tarde Bombi ok y otro para los que trabajan que se le haga fácil de 5 de la tarde a 10 y 30 de la noche o a 10 de la noche oh that's good two shifts yeah no hay excusa no hay excusa ninguna fíjate que que las clases son de lunes a jueves ok tienes 10 viernes sábado y domingo libre no hay excusa no hay excusa para que no te hagas de una profesión puedes estudiar diésel puedes estudiar soldadura puedes estudiar racing or automatic mechanics with fuel injection ok esos cuatro cursos los puedes coger aquí en MECTECH en el 8620 del South OBT en Orlando no eso es excelente yo conozco un par de estudiantes que están soldando allí que son unos otros uno de Joel hijo tuyo ajá saludos también al hijo mío Joel que está allí saludos a Joel que está trabajando saludos a Michael también Sangro Nueva Michael que ya es un profesional en eso de de la soldadura saludos también a BD porque no puedo decir el nombre saludos a él también de MECTECH estudiante BD ok saludos a ellos saludos bueno si están así verdad no es el apodo del BD saludos a los corillos a la cancha la bicha que más tienes por ahí porque es muy importante muy importante en el día de hoy tenemos bueno las 24 desafío desafío la Stephanie contra Chapita que me dice bueno y vamos a hacer una encuesta a quien usted va por quien usted vota usted vota por Chapita usted vota por la Stephanie 407-260-0000 los números a llamar y ya pues son la 1 y 54 de la tarde con sin lluvia sin lluvia sin lluvia así es que estamos claritos sin lluvia y 50 mil vatios y 50 mil vatios de pura fiebre de pura fiebre así es que ya tú sabes veo el cielo blanco eso es un buen sign no 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 estamos bien estamos bien pero lo que nos emociona en el día de hoy es el pro championship serie verdad pro shootout que está sucediendo ahora mismo me dicen que la línea llega llega en temprano llega temprano porque no quiero que te estaciones donde hay mucho fango acuérdate que ha llovido así es que llega temprano para que te limpien los zapatos un saludo a Jerry y puedes entrar no 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 eso es relajando pero llega temprano para que puedan disfrutar para que puedan ver los corredores a los corredores les gusta que pasen por los pits que le pregunten que les firmes algo cualquier cosa vamos a darle la bienvenida a esta gente que vino de Canadá y no tan solo de Canadá a nuestros corredores del patio que están dando el todo por el todo se están jugando la vida por ahí para abajo cuando yo ya segundos estos son estos son carreras de segundos donde la vida cualquier cosa puede pasar cualquier cosa así es que vamos a apoyarlos vamos a darle mucha energía y pues y espero que todo salga bien viste vamos a pasarla como en familia y vamos a dejar los problemas y la habladuría para otro día vamos a quitar eso ya tenemos si a la pista si podemos ir y tener este un team que nos guste más que otro pero fíjate vamos a mantenerlos dentro de la cordura y no nos vamos a matar según lo mejor se ven más bonitos se ven más bonitos ok yo me veo yo me veo extraordinaria con la camisa que tengo hoy saludo a Jesús y a Joel a Joel Hayabusa a Manny a todos los que tuvieron por ahí ayer saludos de las motoras ay mamá saludos a todos ellos saluditos para Joey que dice que que cuando cuando yo digo ay mamá él se muere de la risa así que un saludito para él trabajando duro en hoja de altería y pintura saludos también a Ivan Performance que estuvo por ahí anoche saluditos Ivancito saluditos para Chuko también saludos a Chuko que también gente de la buena otros honderos que se fajan también es correcto son muchos sumamente muchos grupos también a Rolo también que estuvo allá anoche con su proyecto nuevo saludos a él hay tanta gente saludos a todos los que estaban en la pista anoche porque yo no me acuerdo de los nombres tanta gente que me dice ay Magda hola Magda si yo me quedo así mirándolos por favor es que no me acuerdo del nombre discúlpeme porque mucha gente que yo no veo de lejos la gente me saluda yo no veo de lejos yo soy ciego y saludito a toda esa gente que está en sintonía en RadioRPM.com que nos están viendo y mandándonos saludos tenemos desde Pan Beach que nos envían saludos fíjate este así es que queremos siempre pues llevarle lo mejor de lo mejor algunas veces pues tenemos algunos inconvenientes aquí y no es de parte de nosotros son cosas que pasan del sistema que acuérdense que lo que viene por aire por aire se va y la tecnología no todo el tiempo es perfecta tenemos cierto pero no muchísimas gracias allá quiero darle las gracias allá a los chicos en los controles en la estación a Manny a todos ellos a Manny al señor Arroyo por verdad tener una estación y darle la oportunidad a personas como nosotros de tener un show ¿verdad? para el público para el público claro que sí así que le doy las gracias a todos nuestros chicos de los controles allá ¿verdad? también que se fagan de su trabajo así es que no Mati también saludo a Damon Chin que tuvo en Bradentor la semana pasada también saludo a Damon que tuvo por allí y nuestro chico de la estación ya tiene un carro sí ¿cuál es el auto que tiene allá en los controles? ¿cómo se llama el auto? ahí se fue tiene un remote control un Lexi mira yo pensaba que era un auto de verdad y es un carro de remote control sí nuevo pasa que lo pintó este rosita le hizo el sunroof le puso un par de stickers tremenda máquina hay sitios para que vayas a correrlo ¿oíste? sí Sanford él va a Sanford ¿ah? él tiene la bicicleta el otro se fue ah bueno hey no texas y coge tu bicicleta ¿verdad? creo que no creo que no bueno pues señoras y señores ya no queda tiempo para más los quiero muchísimo un abrazo de esa cita hoy en la pista de Lakeland y de esa cita también en la pista de Orlando Speedway mañana son domingo en la pista de Lakeland y pues ese gran evento en Daytona muchísimas felicidades para todos ellos que gane el mejor en todas las pistas ¿ok? los quiero mucho y nos vemos en la pista si toma pasa la llave